Y cruzamos los dedos para que el tiempo mejore mañana, porque hay una actividad muy linda de la que nosotros nos vamos a hacer eco a partir de este momento, que tiene que ver con esta concientización y para disfrutar, para conservar y cuidar los humedales. Una actividad que se va a estar realizando a partir de mañana para la preservación de la isla de los Mástiles. Allí va a tener una actividad y también, como decíamos, para concientizar sobre nuestros humedales. Estamos en contacto con Rodo Martínez, que es integrante de la multisectorial Humedales. Hola Rodo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días y saludos también a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Cruzamos los dedos, pero el pronóstico dice que mañana ya va a estar bien. Va a estar bien, así que esperemos, esperemos que se cumpla. Sí, 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 cualquier cosa lo vamos a estar reviendo, pero no, todo indicaría que se va a limpiar y que va a hacer algo. No va a haber un sol radiante, lo cual también para la navegación es mejor. Porque el horario donde vamos a salir, bueno, mejor que no haya un sol de punta. Bueno, contanos, porque hay tantas actividades. Nosotros vamos a compartir los flyers con lo que ustedes están programando para mañana. En primer lugar, bueno, hacer un pantallazo, porque hay de todo. Hay clases de yoga, recorrido en kayaks, bueno, el acampe, taller de cerámica. Hay como mucho, así que, bueno, empezamos a contarnos y más que nada, si todavía hay tiempo de participar o ya no se puede, ya están colapsados. No, sí, claro, hay tiempo de anotarse. Están los formularios en nuestras redes sociales para preinscribirse. De todas maneras, para quien tampoco se inscribió, al mismo tiempo recomendar inscribirse, se puede caer con su embarcación directamente a la Rambla a Cataluña, siempre con el salvavidas puesto. Nos vamos a estar encontrando a las 10 de la mañana para estar saliendo finalmente a las 11 con destino a la Isla de los Máscines. Bien, acá hay muchísima gente que tiene, bueno, por suerte, ¿no?, aquí en Santa Fe se está como haciendo cada vez más popular el uso del kayak, recorrer nuestras zonas de islas, clubes que hasta no tienen ya guarderías. Así que, bueno, pueden llegar directamente mañana, se anotan previamente en el formulario que, como vos decís, encontramos en las web, en Instagram, en dónde y cómo. Sí, está en Instagram Multisectorial Humedales, ahí está el formulario, está disponible en el texto. Y sí, claramente se pueden estar nuestros teléfonos de contacto, también por cualquier cosa, gente que viaje desde lejos. Y afortunadamente estuvimos con muchos santafesinos y santafesinas remando en aquella histórica travesía al Congreso. Así que, bueno, nos une al mismo río, claramente. Bueno, ¿y cuáles son las otras actividades? ¿Cómo se realizan? ¿Es todo en la isla? ¿Sí o sí hay que cruzar? Así es. Hay que cruzar. Recordemos que es una isla, una de las pocas, de jurisdicción santafesina, administrada por dos municipios. Parte sur, Granadero y Gorria. Parte norte, Capitán Bermúdez. Entonces, la primer parada la vamos a hacer al mediodía para almorzar junto a escuelas de Kayaks, en la parte sur, donde vamos a estar repasando las recomendaciones de la seguridad náutica, para luego ir hacia la parte norte, que es donde todavía no tuvimos respuestas del municipio de Capitán Bermúdez para la conservación de la isla. Así es donde va a suceder el acampe y donde también va a suceder la cocción del barro, ¿no? Es la creación de las piezas de cerámica con técnicas ancestrales. Bien, buenísimo. ¿Y qué se necesita llevar? Porque vemos que, bueno, estás hablando del almuerzo, de la cena. ¿Eso lo tiene que llevar cada persona? ¿O lo compran ahí? Sí, lo que es eso, vamos a acampar a Greste, también así que recordarse, llevar agua, el almuerzo, llevarse una vianda, y a la noche con llevar alguna batata, alguna verdurita, vamos a hacer una olla colectiva, para, bueno, juntarnos también al calor del fuego, un fuego siempre cuidado. Bien, ¿cuáles son algunas recomendaciones que podés anticiparnos? ¿Deben conocer? ¿Deben tener en cuenta aquellas personas que van a participar? Bueno, quienes vayan navegando... Aparte del agua y eso. Sí, sí, sí. Quienes vayan remando tienen que chequear previamente la embarcación, que no tengan ninguna fisura, golpes, algo que puedan poner en riesgo la navegación. Siempre el saldo de vida puesto, llevarse agua, llevarse fruta, el equipo de acampe, también para pasar la noche, los que lo vayan a pasar, alguna camisa, por si hay mucho sol, y también para los mosquitos a la noche, y no mucho más, porque vamos a estar pasando esa noche y al otro día compartir un mate cocido y luego ya cada uno podrá seguir hacia donde quiera. Ya, ya pegar la vuelta. O quedarse pasando el día en la isla. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿más o menos tienen un cálculo de cuántas personas pueden llegar a participar de esta actividad? ¿Han hecho alguna similar? Hasta el momento tenemos 30 confirmados, pero después no sabemos lo que pueda suceder. Bueno, ya es como un montón. Sí, porque lo fundamental de esto es iniciar una participación ya en el territorio, digamos. Nosotros entendemos que hay que formalizar y fortalecer una red de personas comprometidas, más allá de las negociaciones o gestiones que se hagan con los municipios o la provincia, que bienvenidos estarían también, pero entendemos que el único garante de la conservación ambiental es la ciudadanía organizada. Sí, seguir concientizando, ¿no? Seguir haciendo que la gente respete los humedales y los cursos de aguas y los espacios verdes. Por ahí, bueno, pasa también en Rosario, lo sabemos porque nos estuvimos haciendo eco de las distintas actividades para limpiar el río, las orillas. A mí, sinceramente, todavía me genera tanta bronca y a veces me pongo tan pesimista sobre que esa actitud puede llegar a cambiar por parte de algunos ciudadanos. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Duele y mucho cuando uno ve que no tienen cuidado, que dejan las botellas plásticas, todo lo que llevaron a la playa. Si no estaba ahí, llévatelo. O sea, disfruta del espacio verde, pero conservarlo. Y me parece que estas actividades ayudan y mucho. Por lo menos, no sé, es lo que se ve acá, ¿no? Y hay muchos grupos que siguen acrecentando sus miembros en pos de mejorar el cuidado del ambiente y conservar los humedales. Así que, bienvenido sea todo este tipo de acciones, ¿no? No, exactamente. Nosotros creemos que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance. Y es lo que vienen haciendo muchos, llamémosle, guardianes del humedal o amantes del río. Sí. Pero lo venimos haciendo quizás digregadamente mucho, que va a la isla y se trae la basura de los demás. Por eso esta vez queremos ir en banda para sensibilizar a la gente que esté presente y también mostrar una fuerza conjunta de organización para cuando haya que denunciar alguna casa en la isla, como ya sucedió, o loteos ilegales. Bueno, que estemos todos atentos y que la ciudadanía sepa que eso es una reserva natural. Bien. Una pregunta que surge acá. ¿El taxi lancha va a estar en funcionamiento y aproximadamente cuál es el costo? Bien, el taxi lancha, ahí tenemos el número de disposición, se está hablando algo de 500 pesos. Recomendamos anticiparse y hablar con Francisco, que es el número que figura en el formulario, para, bueno, ya establecer el contacto. El taxi lancha iría directamente al punto de acampe, que es en la parte norte, donde estaríamos llegando a las 4 de la tarde. Claro, para aquellos, sobre todo, que no tienen embarcaciones, pero sí, hacerlo con tiempo para no estar tanto tiempo tampoco esperando que vuelva. No sé si tiene previo, cuánto, o sea, no hay un límite de viajes a medida que vaya llegando la gente, va a ir cruzando. Exactamente. Lo que nos pidió por ahí el taxi lancha es que se comuniquen con anticipación a fin de ordenarse también en los cruces. Bueno, Rodo, no sé si hay algo más que quisieras agregar y que yo me olvidé de preguntarte o no me di cuenta. Bueno, en este sentido que seguimos esperando un mayor compromiso de parte de la provincia y de los municipios, sobre todo Capitán Bermúdez, porque Granadero-Vaigorre ha existido cierto compromiso. Entonces, bueno, por eso también es que vamos al río a defenderlo, digamos, porque también creemos que desde los gobiernos todavía falta. Sí, bueno, y ahora estamos esperando todos cuál va a ser el proyecto alternativo del Gobierno Nacional para la ley de humedales, ¿no? Porque perdió el Estado parlamentario, no se va a tratar en extraordinarias, pero el Gobierno Nacional, el Ministro Cabandié, dijo que están armando una iniciativa, un proyecto de ley alternativo para los humedales. Así que estamos esperando información. Hay que estar muy atentos porque realmente el proyecto que se consensuó el año pasado tenía la firma de más de 350 organizaciones. Entonces no vaya a ser cosa que el Ministro quiera meter una ley que no tenga la aprobación de las organizaciones. En eso hay que estar muy atentos porque pueden lavar bastante la ley. Bueno, ustedes están ahí siempre muy atentos, así que confiamos en que se van a ocupar de eso y nos van a avisar cualquier cosa si nosotros no nos damos cuenta. Rodo, quedamos en ese compromiso. Gracias a ustedes también por amplificar las voces. Bueno, buen día y que salga todo bien el fin de... Gracias. Rodo Martínez es integrante de la Multisectorial Humedales. Este encuentro realmente muy lindo, muchas actividades. A partir de mañana, acercarse a partir de las 10 de la mañana a la Rambla Cataluña. Desde cualquier localidad donde nos estés escuchando podés participar. Hay un formulario que encontrás en las redes sociales de la Multisectorial Humedales con todos los datos para ir con un lugar asegurado que te van a esperar, que van a estar ahí. Las recomendaciones si no tenés embarcación para cruzar con el taxi lancha. Pero bueno, muy poco tenés que llevarte. Está previsto el almuerzo, la cena y el acampe en la Isla de los Mástiles.